¡Hola! ¡Soy a todos y a todos los capítulos de Humeirosan! Esta serie es buenísima Es que... La foto la acabas de ver, ¿vale? Justo ahora Y es que... El niño es un hijo de puta Hay otra palabra para describirlo Pero bueno, antes de ir al capítulo Como siempre, creedme en mi relación para que queráis apoyarme Y irle con la descripción en las comisiones y tal No dudéis en preguntarme cualquier duda Que tengáis aquí en Twitter y contesto más rápido Y podéis venir a mí de todas las trincas que sortearé Bueno, que iré a hacer un directo seguramente ahora Y esas cosas Sorteo ahí, directo siempre que llegamos a la media Bueno El capítulo, no voy a enviarme mucho Es muy cordial, sabéis que este anime Tiene solo 10 minutos, son dos chistes Son dos comedias, el primero básicamente Es que vive la Loli y se desnuda Si, la Loli viene y se empieza a despedotar Antes que expliquen el invento O sea, empieza eso y sale el opening Entonces se empieza a seguir despedotando Y es porque quiere joder a la A la principal A la Loli protagonista, ¿no? Porque Le ha pedido un invento Que literalmente cree censura ¿Sabéis esas líneas de censura? Esas mallas negras Pues literalmente a eso Ha pedido a Loli que le investigue Porque se supone que alguien les está espiando Cuando están cambiando en el vestidor, ¿no? Porque la chica es la líder del club de natación Vale, viene con un misugi, con un traje de bañador Y se empieza a quitar delante La chica se pone nerviosa la protagonista Porque va a verlo el chaval, ¿no? Entonces se pina en el invento Que hace lo que acabo de decir de censura Y entonces el tío la mira Y hay como la masa oscura cósmica Otra vez, ¿no? Que la bloquea Y creo que nada más lo ve él Porque las demás racionan raro, ¿no? Creo que nada más lo ve él Entonces, mientras la tía le insinúa, ¿no? Como, no soy sexy, ¿no te atrae esto? El chico va a tocar con un dedo La masa, que está literalmente en sus pechos, ¿no? La chica hace... Aquí, claro, nadie se vacila a este pavo Y se pone... Y toca en el pecho No, eso tiene curiosidad por la masa Entonces, la de gafas, ¿no? La ayudante del laboratorio Saca una masa de eso Puedo usar sus pansus Hablar que con sus pansus Se la la ha puesto ahí Y el tío hace... Curiosidad por... Pero no porque es pervertido Sino porque es literalmente una masa cósmica oscura Y tiene curiosidad de que coño es eso No Entonces Después de notar a la pobre Loli Haciendo... La otra se va Diciéndole que Ah, ya entiendo porque te muera este chico Creo, porque es divertido Porque eres un puto mínimo asexual Este chaval es jodidamente asexual mínimo O es un sádico de tres para él De cojones Como Kita De Gintama Es o como Kita O es un asexual peor que Luffy Joder Y peor que Luffy Jodido, eh Por favor Y ahora viene el segundo experimento Que es... Es... Es que la culpa es suya de esta vez La culpa es de la Loli No me jodas O sea... O sea... La Loli crea un pack de tres botellas ¿Vale? Supongo que uno para cada uno De... Botellas de agua que... Al... Jodarlas Se rellena mágicamente de agua Literalmente ha generado agua infinita Y viene de la Vía Láctea Del espacio Esa agua No se como, no lo expliquéis Es... 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 Ciencia ¿Vale? De... Y entonces... Su plan yo estaba pensando ¿Qué coño va a hacer? ¿Es una vez la orina? Porque ponen un flashback de la orina ¿O es otra cosa? Y yo... Ah, indirecto Kisu ¿No? Se lo bebe ella Y... E intenta hacer que se lo beba él Y lo consigue ¡Pero el capullo bastardo! Coge otra botella No coge la que ha abierto la otra Y dice... ¡Qué asco, ¿no? De beber la misma botella De joderme de esas mierdas Y la puedes poner... ¡Ah, sí, es cierto! Y como que le engatusa Para que vea que es asqueroso Y le da su botella Para hacer un directo Kisu Pero se muere de vergüenza Se le cae la botella Se le cae la botella Se le va a poner un trapo Intenta la verlo ahí El indirecto Kisu Y entonces viene el pavo Y trata así que... Pobre LOL Solo quiere amor Este anime es buenísimo, tío Este anime es la tuya Y la otra bebiendo La otra botella de fondo Ha sido muy bueno Este anime es muy bueno, tío Dura 10 minutos Y esto es lo más divertido Si no es lo más divertido, la verdad O sea, Kagubi y Sama es que... No puedo... El problema es que el desanime es que es corto No puedo valorarlo, ¿no? Como un anime porque... Va a lo que va Hacerte reír y lo consigue Así que... Yo estoy contento Pero bueno, nada más Si os ha gustado darle like Suscribiros para más Comentad lo que queráis Cada disco de canción, campanita por si os avisáis Si tenéis alguna duda de las comisiones Para ver mis reacciones No tenéis en preguntármela Y... Pasad por el video de Stringcraft No tenéis en el video de la